¿Cuenta esto como pesca con boya? Mirá, le puse de nombre una taru, porque me parece que es lo que va a durar. No conseguí bollita de madera. Lo vamos a probar hoy mismo, acá, en Delirium. En este 6 de octubre del 2019. ¿Cómo salió esto de hacer este señuelo? Resulta que el otro día yo estaba mojarreando. Olé. Y vos podés... Bah, el otro día, fue en abril. Y yo notaba que le pegaban a la boya en vez de a la lombriz. Entonces dije, bueno, me voy a hacer el señuelito en la boya. Vamos a copiarlo, a ver si da resultado. Y aparentemente ya le están tirando. Bueno, ahí estoy, por ahí pica y por ahí no. ¡Adentro! ¡Adentro con la bollita! ¡Qué bárbaro! Bueno, pagó. Pagó. Vamos a efectuar ya mismo la devolución. Vamos a ponerle el bogagrip. Y se banca una taru. Todavía la bollita está medianamente intacta. O se la ve intacta. ¿Eh? Vamos a sacar el triple. Te acertaste, ¿eh? Clavan estos triples. Son buenos. Vamos a sacar la caña. La vamos a poner por acá. Y vamos a efectuar la devolución. Como Dios. Ya mismo. ¡Llemosa! Gracias por la pelea. Chas, querida. Vamos. No, no, no. Para allá, para allá. Vamos. Chas, 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 chas. Gracias por la pelea. Vamos. Aguante. ¡La bollita! Una taru. Droma de una taru. Vamos.